Porque tu voz merece un espacio Llama Radio ¿Quieres llegar a más clientes para tu producto? Anúnciate durante nuestra programación y en nuestras redes sociales Programación continua Escúchanos por www.llamayenmedioradio.com Síguenos en nuestras redes sociales como Llama Radio en Facebook En Instagram como Llama Radio 2021 Descarga la aplicación desde Play Store Creación de spots publicitarios y activación comercial para tu negocio Porque tu voz merece un espacio Llama Radio ¿Qué tal amigos de las redes sociales? Gracias por seguirnos a través de Llama Radio Porque tu voz merece un espacio De igual manera les queremos dar el agradecimiento A todos aquellos que nos están siguiendo por la plataforma De información De visión de la noticia Pues bien amigos Esta tarde tenemos como invitados Pues a unos grandes amigos del municipio de Catepec Un municipio pues como podrán todos darse cuenta Y miscuido dentro del ojo del huracán Ante las graves situaciones por las que está pasando este municipio Pero eso tocaremos otros temas También le quiero dar la más cordial bienvenida a nuestro gran amigo Fren Galván Sánchez Director general de Gama Radio Que esta tarde nos acompaña aquí en una charla con nuestros amigos y aspirantes ¿Qué crees Fren? ¿Qué pasó mi querido? A la política del municipio de Catepec Hablamos de los amigos del Movimiento Ciudadano Así es Y bueno pues Les invitamos a que se conecten Que bueno pues hagan sus preguntas Que pues Compartan ¿Por qué? Porque pues se trata de conocer Yo creo que más allá de las propuestas Más allá del trabajo Yo creo que eso es bien importante Pero creo que es conocer Aquellos que aspiran a pues Un puesto de elección popular Y a veces de repente pasa Que pues encontramos a muchos amigos Y tú lo sabes mi querido Rafa Que de repente O bueno pues quieren permanecer en algún puesto Porque ya fueron funcionarios Y quieren darle una continuidad Al trabajo Otros quieren perpetuar Otro tipo de situaciones En la política hay de todo Pero como dicen Es bien difícil Hablar de estas situaciones Sin ver un Catepec Híjole creo que Pues Ahorita no lo platicarán Pero nuestra percepción Es que es un Catepec Muy herido Muy Lastimado Lastimado Y no hablamos de Esta administración Hablamos ya de administraciones Van, administraciones Vienen Y resulta ser que Catepec sigue Con los problemas básicos Que se tienen En la Pues En la comunidad Pero más Más Perceptibles En Catepec Hablamos de una inseguridad Hablamos de Pues una cuestión De el infarto hídrico Que está No es que ya venga En camino Ya está el infarto Hídrico En Catepec Lo hemos platicado Con diversos Actores Dentro de Del municipio De Catepec Y No hay No hay Agua Y eso llega Un momento En que se volvió Sin temor a equivocarnos Yo creo que Pues yo Creo que Híjole De cómo Denominarlo El botín Para muchos Que es El agua Que lo sabemos Por pipas Por tandeo Y que Ahí está Se volvió más Fíjate Fren Que esta cuestión Del municipio De Catepec Han pasado Diversas administraciones Si ha Ha llegado La alternancia De los diferentes Partidos políticos Hablemos Del PAN Del PRI Del PRD Ahora En la actualidad Morena Y En esta ocasión Vemos que Los amigos Del movimiento Ciudadano Pues Están Volteando los ojos A trabajar Por Un E Catepec Como se acaba De mencionar Un E Catepec Lastimado Pero mira Vamos a darle La más cordial Bienvenida A nuestro amigo Martín Caballero Él es Aspirante A la Diputación Federal Por el Distrito 11 Y también Tenemos a nuestro Amigo Cuauhtemo Cuauhtemo Que también Él busca Competir Por el Distrito 21 De E Catepec Y les damos La bienvenida Gracias por aceptar La invitación Y ¿Cómo ¿Cómo se describirían En tercera Persona Ustedes Para que el público Los conozca En qué sentido De Yo soy Tal Y tengo Esta formación Y bueno Para que más o menos La gente Entienda Que vislumbre Pero no sé Dicen por ahí ¿Quién levanta la mano? ¿Quién dice yo? Para empezar Este Pues yo creo que Este Conocerlos ¿No? ¿Quién será? Cuauhtemo A ver En tercera persona ¿Quién es Cuauhtemo? Primero que nada Muy contentos Agradecidos Agradecerles a ustedes Por la invitación Para estar aquí En su programa Saludarlos Saludar a todos Auditorios ¿Quién es Cuauhtemo? Bueno Yo Cuauhtemo Es originario De la Ciudad de México Pero ya Erradicando aquí En E Catepec Más de 35 años O sea Prácticamente Toda tu vida Toda mi vida He estudiado En E Catepec Desde pequeño Actualmente Soy abogado Estudié la licenciatura En E Catepec Una especialidad Y tengo una maestría Todavía Por concluir ¿No? Ajá Que Soy Me considero Una persona Responsable De trabajo Honesto Que He tenido La oportunidad De participar En algunos Procesos electorales Llámese Vocales O en algunos Otros proyectos Ser partícipe Acompañando A Otras expresiones Pero en este momento Comprometido siempre Ajá Con mis vecinos Con la ciudadanía He sido dos veces Delegado Allí en mi colonia Soy De San Carlos Ah Originario de San Carlos Erradicado En San Carlos Dos veces Se tiene la oportunidad De ser De ser delegado Ajá Tenemos un grupo ahí Que Prácticamente Desde el 2006 Hasta la fecha Hemos conservado El compás Y la delegación Eso habla De trabajo Continuidad Y El compromiso Que tenemos Adelante Adelante Sigue Cuauhtémoc Fíjate Te ves muy joven Te ves joven Para Para buscar Este Una aspiración Dentro del Distrito 21 Que pues Has de saber Cuántas colonias Tiene el Distrito 21 Pero más que Conocer La La cantidad De colonias Me imagino Que Debes de conocer Las graves Carencias Que Prevalecen Dentro De De este Distrito Así es Mira Nuestro Distrito Es uno De los Distritos O quizás El distrito Más complicado Por el aspecto De que tenemos La parte De la sierra La sierra De Guadalupe La mayoría Gran parte De nuestro distrito En donde Si bien es cierto Que en todo El Catepec Como en el Estado O en el País Tenemos problemas Graves De inseguridad Y la escasez De agua Que comentaban Pues esta Situación Se Se Encrudece O se empeora Más En las partes Altas De nuestro Distrito Todas las Colonias Que están En las partes Altas En la sierra De Guadalupe Tienen problemas Más graves En tanto Inseguridad ¿Por qué? Pues por el Tema de que Es difícil El acceso Para las autoridades Para la fuerza Pública Para todo Y pues Ni que hablar De la distribución Del agua Eso es Un tema Gravísimo Que yo creo Que se tiene Que trabajar En todos Los órdenes En todos Los niveles De gobierno Desde local Estatal Federal Pero con Un programa Realmente Bien elaborado Enfocado Y estructurado A solucionar La No tanto La escasez Sino la Distribución Que Que es esto Que la gente Tenga acceso Al agua Porque si hay agua Es un hecho Que el agua Ahí ya en menor Cantidad Está escaseando Eso es una realidad Y todos Y todos debemos Hacer conciencia De esto De que No existe La misma cantidad De agua Que existía Hace 50 años Y que somos En población Muchísimo Más de los que éramos Hace 50 años Entonces La cantidad De agua Que tenemos Para consumo Pues tiene que ser Cuidada Y ahora sí Que con pinzas ¿No? Para saber Para qué Ocuparla Cómo ocuparla Y cómo poderle Darle vuelta O cómo poder Tener planes O acciones Para poder Tener Este Mayor acceso Y poder tener Esa distribución De agua ¿No? A qué me refiero Con esto A que sí Sí hay una escasez Si es cierto Pero también Vemos pipas Por todos lados Vendiendo pipas Han hecho del agua Un gran negocio Entonces ¿Qué quiere decir? O sea A pesar de que hay una escasez Si hay agua Pero no se está Distribuyendo De la manera En que debería de ser ¿Qué es esto? Que el consumo Prioritario del agua Debería de ser Dedicado Al uso doméstico A los ciudadanos A la casa habitación Y en segundo plano Ya a la industria A otras cuestiones ¿No? ¿Por qué? Pues por obvias razones Porque en industria En otros lados Se pueden usar Aguas recicladas Estrellas Colectores Aguas tratadas Y el agua potable La principal La prioridad O el principal consumo De agua potable Pues tendría que ser Directamente Para la ciudadanía Fíjate que Muchas veces Nos han preguntado Cuando hacemos La invitación A los amigos Políticos O Los que buscan Algún puesto De elección Popular Nos pregunta A la ciudadanía Si realmente Si realmente Ustedes Conocen La situación O meramente Nada más Dentro de los tiempos Electorales Se hace uso De estos temas Como bandera Política Tú en lo personal Coctemo Has caminado Por las Diferentes Calles Que componen Este distrito Y que has notado Con la ciudadanía Que te ve Que Que has platicado Con ellos ¿Cuál es La empatea Que tú tienes Con ellos? Actualmente Existe un Sentimiento En la ciudadanía Generalizado De algún tipo De abandono Decepción Acerca de nuestras Autoridades De los partidos Políticos De siempre Nosotros Vemos Podemos percibir Hablando con la gente Que hay un hartazgo De algún modo De los partidos De siempre Y de los nuevos Que 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 Pretendían Ser una Un cambio Una transformación Y que No lo han Hecho No se ha Logrado Esencialmente Nuestro caso En el Catepec ¿A qué voy con esto? A que La mayoría De los representantes Que tenemos Tanto La presidencia Como las diputaciones Se reeligieron Ya van Para dos administraciones ¿Y qué pasa? Pues que La ciudadanía No los conoce La gente No sabe Quiénes son Sus representantes No conocen A sus diputados Tanto federales Como locales No conocen A los regidores O sea Conocen La figura Del presidente Municipal Por obvias razones Está En los medios Está en todas partes ¿No? La propaganda Que hay De los aspirantes Ahora A la presidencia Que es brutal En todo el municipio Lonas Barras Por todos lados Pues obviamente Los conocen Pero por Por eso Porque han escuchado Sus nombres Porque los han visto Pintados en una barda Porque han visto Una lona Pero muy pocos Han tenido La oportunidad De verlos O hablar Con ellos Y entonces Esto genera Ese sentimiento Que la gente Se siente Abandonado Las calles Están fatales El problema Del agua La inseguridad Si a ti No te han robado Conoces a alguien O tienes a alguien En tu familia A quien ha sufrido Algún tipo de delito O ha sido víctima De delincuencia Entonces O sufrimos La escasez del agua Si no te pasa A ti en primera persona Tienes a alguien A la mano En tu círculo cercano Que ya le pasó ¿No? Entonces ¿Y qué pasa? Porque no hay una respuesta De las autoridades ¿No? Ellos nunca han visto A un diputado A un regidor Acercarse a una colonia A ver qué necesidades Ay, qué pueden hacer Por ellos Que no se sienten Representados Entonces está Este sentimiento Y es generalizado De la gran parte De la gente Que lo expresa Nos lo ha expresado Y nos lo ha dicho Y es la aceptación Que ha tenido El partido Que estamos representando Lo ven como una opción Nueva Y este Diferente Porque ya no es lo mismo Porque Lo que la gente se queja Y nos dice Es que son los mismos Aunque hayan cambiado De color Pero son los mismos Personajes Las bardas Están pintadas De colores distintos Pero los nombres Son los mismos Fíjate que nosotros Siempre lo hemos dicho Lo único que cambia Es el color De camiseta Porque la ideología Que vienen O que quieren Demostrar De una transformación De un cambio Pues sigue siendo La misma Y en muchos De los casos Hasta peor Ahora sí que Dicen No me ayudes Compadre Mejor Déjame Como estaba Así es Mi querido Rafa Y bueno Pues también Le damos Pie para que Martín Nos platique Quién es Martín Porque bueno Pues como dicen De repente Es conocerlo Saber que Eres de la ciudad De México Pero pues Avecindado Ya durante Mucho tiempo Aquí en el municipio Hermano de Catepec Y bueno Pues conoces La problemática Que es algo Bien importante Es creo que El punto De todo político Conocer Recorrer Y principalmente Estar en contacto Con la gente Saber la necesidad Porque pues Hay muchos Que literalmente No lo platican La gente Que pues nada más Los conocen Durante este tiempo Electoral Y después Ni te conozco Ni te he visto Pero Esperemos Que en este cambio En esta Pues yo creo Que nueva oportunidad Que se les da A los políticos De poder Interactuar Con la gente Sea realmente Si una transformación No hablemos Ni de primera Segunda Tercera Cuarta Sino una transformación De raíz Una transformación De y por Y para La sociedad Martín Adelante Hola Hola Que tal Gracias por el espacio Mi nombre es Martín Caballero Delgadillo Avecindado En Ecatepec Desde hace Más de 50 años Llegamos a la Colonia Vivero Jalostoc Ahí fue mi Infancia Ahí fue mi Primaria Posteriormente Mi secundaria Fue ya viviendo En la Colonia San Agustín Y actualmente Estamos en Santa Clara Como con un Negocio Otro en Avenida Central Y estamos Viviendo en la Colonia Emiliano Zapata Primera sección También de Ecatepec Le repito Ya 50 años Ya se dice fácil Pero bueno No tan fácil Hemos visto crecer Toda una vida Toda una vida Efectivamente Entonces Pues estamos aquí Con el afán Nunca hemos Competido por Ningún lado Soy comerciante Toda mi vida Me he dedicado Al comercio Me llamó Mucho la atención Que sigue Prevaleciendo La inseguridad Por sobre todas Las cosas La he vivido En carne propia La falta De seguridad La falta De agua Y de todos Los servicios Más básicos Traemos unas Buenas ideas Como recargar Los mantos Acuíferos Por vía de Captación De agua De Rubial Ustedes ven Como llueve Cuando llueve Y cuando llueve Caudelosamente Por el área De la sierra Como baja El agua Y esa agua Pues se va Al drenaje Habría que buscar Una moda Un modo De captar Todo ese tipo De recursos Hidráulicos Que ya tenemos Y ya nada más Poderlos canalizar Hay ideas Hay muchas Venimos de un partido Que ha hecho Grandes cosas En ese aspecto En diversas partes Del país Entonces queremos Llevarlos a cabo Aquí Podemos Tenemos con Que hacerlo Básicamente Esa es mi Propuesta Seguridad Y recursos Hidráulicos Hacer un cambio Desde la raíz Yo creo que Esa es la parte Primordial Comenta Que ha vivido Inseguridad Es la primera vez Que Está Por Y para un cargo De elección popular Y que lo lleva Martín Y que te lleva Cuauhtémoc A levantar la mano Y decir Quiero un cambio O sea El partido Movimiento Ciudadano Les abre el espacio Pero que es lo que Siempre hay algo Que nos detona Que detona El Martín Que diga Híjole Creo que La gente Necesita un cambio Y yo levanto la mano Para estar al frente De ese cambio Que detona El Martín Creo que ya basta Ya basta Ya es suficiente Ya hemos Sufrido el hartazgo Porque llegamos Y desgraciadamente Pues hasta las mismas autoridades Hay veces que No nos defienden A nosotros Llegamos Y está una cola Interminable Para levantar tu denuncia Y espérate Si quieres Y si no Pues ya vete Y lo mejor Lo mejor sería Pues no No lo lleves a cabo ¿No? Eso es lo que a mí En este caso Mis negocios Están trabajando Y están trabajando Bien pero con ese Esa inseguridad latente Con esa zozobra De que lleguen Los grupos delictivos A Sin temor A equivocarnos La rentada A A exorcionarte A quererte Este Hacer Alguna cosa Negativa En tu persona Y en tu familia Claro Cuauhtémoc ¿Qué te lleva A decir Bueno pues ya Profesional en derecho Y por qué no decir Bueno pues mejor me dedico A lo que A lo que es Mi labor profesional Y qué Te lleva A decir Guau Quiero El día de hoy Volvemos Ser ese representante De la sociedad Ecatepense Si este pues Volvemos A lo mismo No parte De lo que Estábamos comentando El hartazgo De las situaciones Que vivimos Principalmente De inseguridad A mí me tocó Ver cómo bajaron A mi hermana Afuera de mi casa De su carro Para robárselo De su casa De ustedes Este Y como esas Pues te puedo contar Muchas más Y yo Recuerdo En alguna ocasión Ver en las noticias Cuando El señor LeBarón Estaban organizando Las autodefensas Una frase Que se me quedó Algo que él dijo Más o menos Que decía Que para que podamos Hacer algo Representar un cambio O accionar realmente Y cambiar nuestra situación No es ver Que te robaron O que Asesinaron a alguien O que violaron A una persona O algo Sino hacer lo propio Y si te lo hicieron a ti Hacer lo propio Y sentir que me lo hicieron A mí también ¿No? Que tener ese sentir Para que realmente Podamos hacer una diferencia Y podamos hacer algo distinto Entonces A mí me ha tocado Pues padecer Lo que padecemos todos ¿No? En esta sociedad Sufrir lo que sufrimos todos Y este Por ejemplo Yo conocí He conocido Tres personas Cercanas Que tres mujeres Que han sido asesinadas De manera violenta ¿No? Entonces Llega el punto En el que Dices Bueno Alguien tiene que hacer algo ¿No? Y nadie lo está haciendo Entonces Levantar esa mano De decir Ya no quiero ser un espectador Así es Quiero tomar acción Retomando esa frase De Es que Lo que te pasó a ti Lo asumo Como que me está pasando A mí también ¿No? Para poder realmente Tener ese Ímpetu De poder hacer alguna diferencia De poder hacer algún cambio ¿No? Rafa Perdón Martín Es que mira La palabra Con las ganas Trabajar honestamente Y no es política Es de verdad Es de verdad Eso es que La gente Que nos ve Que vean Que ya no es El político Que a lo mejor De repente Está acostumbrado A un ritmo A una forma De De Fórmula De hace muchos años Y no Por eso Están en este partido Porque hasta en el nombre Lo llevan ¿No? Movimiento ciudadano Por y para Los ciudadanos Yo creo que Eso es lo que hace Una diferencia De ustedes Con políticos Que a lo mejor Ya traen Atrás Un trabajo Bueno o malo Pero ya traen Un trabajo Ustedes Es gente Que están Empezando A labrar Este vecino Porque por lo que Entiendo Ustedes No habían Tenido Ningún cargo De elección Popular A excepción De que Como dices En la colonia En los copas Y en estos lugares Que bueno Es bien válido Hacer por Y para tu Tu colonia Porque si tampoco Hay una representatividad Desde la colonia Pues todo se va A Pues ¿Cómo decirlo? Sin ser ofensivo Pero todo se va Por la tubería ¿No? Que no No hay un avance Rafa Pues fíjate que Estoy escuchando Aquí a los amigos Y pues Analizando las cosas Si hay mucha razón De lo que Ustedes están Diciendo El tema Principal Es la Seguridad Aunque Muchos Dicen Que la Inseguridad Está a nivel Nacional Pero yo Yo difiero De lo que Dicen Porque Creo que En todos Los estados Y en cada Municipio Tenemos una Autoridad Tenemos un Gobierno Que tiene La total Responsabilidad De darle Y otorgarle La seguridad Al ciudadano Entonces no tenemos Por qué culpar A nivel Nacional Si el que Está en la Cúpula A nivel Nacional Pues no hace Caso Pues cuanto Menos Lo van A hacer Los que Están Abajo En Segundo Plano Y con Respecto De Martín 50 años Viviendo En Ecatepe Pues casi Ahí vamos Al parejo Porque yo También fui Fundador De allá De Ecatepe Para ir A la Ciudad De México No existía Ni avenida Central No existía El metro Nada Era un caminito Nada más En donde nada más Pasaba un solo camión Ida y vuelta Ida y vuelta Y el que venía Pues se tenía que hacer Un ladito Y la misma Vía Morelos Un solo camino Y algo que me llama La atención Y Martín En reconocerlo Que lo mencionas Pero vale la pena Retomarlo Y maximizarlo En qué sentido Dices Ecatepec Me ha dado Ecatepec Te ha fortalecido Personal Económicamente Porque como lo comentas Tienes Tu forma de trabajo Aquí en la comunidad No tuviste Que salir Si no Hiciste La inclusión De generar A lo mejor Trabajo De generar Industria Lo que sea Que hagas Pero lo estás haciendo Aquí dentro Del municipio De Ecatepec Y eso No pocos Lo valoran No pocos Dicen Wow Porque digo Pasa Que la broma Todos decimos De dónde eres Ecatepec Y esconder carteras Desgraciadamente La fama Se ha creado Esa Esa mala fama Pero Hay más gente Digo O sea Del 100% A lo mejor Esas personas Que hacen algo Nocivo Serán el 5 El 10% El 90% Es gente Que Profesionales Gente que ha invertido Aquí En el municipio De Ecatepec Y por eso Están En este momento Queriendo Volvemos No hablemos De transformación Porque ya es algo Muy dicho Eso De las transformaciones Pero en este caso Si es querer Generar Un cambio Por y para La comunidad Como dice 50 años Y no creo Que Para Como para Muchos Que de repente Vivían en Ecatepec Y ahora ya sabemos Que viven Te acuerdas Donde vive Ya Ya no vive En Ecatepec Bueno En cual de todas Digo Porque Pero si Si me estás Preguntando Por un específico Pero ya ves Que todos Cambian Radicalmente Cambian de todo Yo creo que Principalmente Su mentalidad La cambia Esa es otra Es lo que Lo que comentabas No Hablabas hace rato De los políticos De antes O la política Que se ha manejado Siempre La política vieja O la política Que se ha manejado Y que estamos Acostumbrados Eso es lo que Lo que estamos Pretendiendo Y yo creo que Más que Que nunca En este momento El partido En el nombre Como bien dices Abandera La situación Somos candidatos Ciudadanos No somos No queremos Hacer política A la vieja Usanza Que en realidad Se hace política Entre cúpulas Pero no se hace Política para la ciudadanía Para las colonias Para las personas Ellos todos Están olvidados La política Se hace acá arriba Y abajo En realidad No vemos que Hay ya nada No hay resultados Estarás hablando De otro país El México No pasa Yo creo que Ha de ser Europa Asia O en algún otro lado Porque aquí No se maneja así Pero ya puede pasar Pero desgraciadamente Es un movimiento joven A lo mejor Nosotros no tan jóvenes Pero un movimiento Ciudadano joven Que tiene las ganas De sacar las cosas adelante Como ven Como me ven Y todos Casi todos Más bien todos Los compañeros Vienen sin ningún partido Anterior Algunos con alguna militancia Pero no con unos cargos Ya establecidos Y todos vienen Con la mejor Con la mejor idea De querer sacar Las cosas adelante Porque se puede Sacar las cosas adelante Trabajando bien Trabajando en equipo Haciendo Llevando a cabo Las reformas necesarias De acuerdo Al puesto Que logramos Que queremos tener Para que esto Se lleve a cabo Al que se aspira Y que Por eso están aquí Para que la gente Los conozca Y sepa Quién es Martín No es Martín Que llega y toca Y no lo conocen Que aquel Martín Que mucha gente Que en las comunidades O por el distrito Por el cual quiere ser Este diputado Pues digan No sé ni de dónde venga O esa trayectoria De 50 años De dónde es Que tiene 50 años Que has vivido Que has trabajado Y que has fortalecido Pues yo creo que De eso se trata esto Que la gente conozca Y que conozca Que Cuauhtémoc Que se formó Y que tenemos Profesionales En todos los ámbitos Y que el día de hoy Retomando La situación Que la gente Sepa Que sus candidatos Son de la misma Comunidad Que digas Martín Yo vivo aquí Yo vivo de este lado Y lo que queremos Es Pues hacer algo Que desgraciadamente No se ha hecho En el municipio Más grande De Latinoamérica Y que Pues desgraciadamente Volvemos Es reconocido Más por lo negativo Siempre es La policía La situación De la escasez de agua Políticos corruptos Este Situación En algún otro lado En otro lado Pero es lo que comentabas La mayoría de la gente Es buena Lo que pasa es que A la mayoría de la gente Nos han pasado cosas malas Exacto Por eso está Ese estigma De Catepec Pero no porque haya gente mala Catepec es maravilloso Si tiene gente La verdad Muy buena Muy valiosa Muy responsable Muy valiosa Y valiosa Y tenemos mucha gente Tenemos aquí Nuestras familias Y tenemos amigos Y en lo personal Yo tuve la oportunidad Hace muchos años De participar en un grupo juvenil En la iglesia Entonces a raíz de eso Conocí mucha gente Se hacían encuentros de jóvenes Y conocimos muchas personas Les mando un saludo A todos los del grupo ITER Y eso se llama Ah ok Este Tuve la oportunidad De conocer mucha gente De todo Catepec Inclusive de otros lugares Pero en sí En su mayoría Eran de Catepec Entonces de diferentes colonias Gente Que por La situación en la que estábamos Y lo que vivimos Pues terminamos Haciendo vínculos Y lazos Ya no tanto de De amistad Sino ya llegamos a ser Como una familia ¿No? Entonces Pues o sea Nos conocemos A mucha gente De Catepec Y además nosotros Queremos a Catepec ¿No? O sea Como dice Martín de Catepec Me ha dado todo Pues Catepec Es un municipio chingón Muy vasto Yo quiero ahondar Por ejemplo Nosotros El poder económico No lo traemos No somos Otros Otras Vertientes políticas Y no traemos Ese poder económico Difícilmente nos van a ver En espectaculares En grandes lonas En grandes Este Bardas En grandes situaciones De eso Muy difícilmente Quiero que confíen en nosotros Nosotros Porque no traemos El poder económico De los demás partidos Usted lo que traen Perdón Usted lo que traen Realmente es La política De saliva De persona De persona Físicamente Y ahí va a ser La comunidad Ahorita De auditorio Que tengamos Aquí en esta En esta Vertiente Que así lo va a corroborar Sabe que es la persona Que nos ha saludado Es la persona Que esto Porque no traemos Más presupuesto Más presupuesto Económico Para Para lo Para lo mismo Haciendo un paréntesis Este Bueno me llamó la atención Este Este comentario De parte De Bueno pues ahí Lara Ayud Dice Vamos a dar oportunidad A otros partidos Ya Ya vimos Lo mal que está Ecatepec Ecatepec Perdón Confiamos en algo Diferente Que haya igualdad De partidos políticos Volvemos Como lo comenta Es un partido Joven Pero un partido Que Ha demostrado Pues a través De De este Corto tiempo Como partido Que Se pueden hacer cosas Con personas Y en situaciones A lo mejor Un tanto Adversas Y digo Lo comenta usted En el sentido De la cuestión De Pues no es lo mismo Un presupuesto Para un partido Grande Que para un partido Pequeño En el sentido No de que Sean ustedes Pequeñitos Sino un partido Que van haciendo Que va dando Esos primeros pasos Y que el día de hoy Precisamente Por eso es que Van avanzando Poco a poco Y que haya Una situación De Lo que dicen Cara a cara No cara a cara Con la gente Comprometiéndose Pues yo creo Que a conocer Las situaciones Aquí Nos dice Ah Ok Nada más que se acerquen Un poquito más Al micrófono No pasa nada Para que los escuchen Perfectamente Ahí está Ya estamos Perfectamente A través de Gama Radio Búsquenos O a través de Visión de la noticia Y les pedimos En este paréntesis Que compartan Compartan para que Los conozcan Comparta para que Pues Aquellos que son De Catepec Compartamos Ahora las redes sociales Es este Este parteaguas Que precisamente El día de hoy Estamos haciendo Que los conozcan Si no los conocen Tocando la puerta Pero que los conozcan Y digan Wow Yo sé que en la boleta Guautemoc se presentó Es alguien Que es de la colonia A lo mejor O Martín O Martín Pero voy Que a lo mejor Como dice En la iglesia Lo vi O lo vi en un grupo Y a lo mejor Lo vi por algún lado Y el día de hoy Está como Como candidato A Aspirante Bueno Aspirante A una candidata No soy candidato Todavía Faltan Faltan detallitos Pero Para que vean Que Pero tenemos Esa aspiración Yo creo que estamos Como lo decían En el comentario De Querer darle La oportunidad A Otro partido A partidos nuevos Yo creo que más De que darle la oportunidad A un partido Es darnos la oportunidad Como ciudadanos ¿No? Darnos la oportunidad De 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 lo nuevo Que vean Que Hay ciudadanos Que tenemos La capacidad Porque a pesar De que es la primera Vez que Que vamos a postular O que está Martín ya Este Para un cargo Público No somos improvisados No tenemos Tenemos la capacidad Tenemos el conocimiento Tenemos un recorrido Entonces Estamos preparados Tenemos la capacidad Y además Este De Las ganas ¿No? Nosotros queremos A Ecatepec Nos gusta Nuestro Ecatepec Y por eso Estamos queriendo Representar Estamos en un momento Histórico En el que Tenemos la oportunidad Todos De poder ver Otra vertiente Todo mundo Ahorita Actualmente Todos los partidos La manera de ver Cómo sobrevivir Es haciendo alianzas Coaliciones Entonces Dejan O reducen La política En el país En general Y aquí en Ecatepec Con nosotros A dos Dos posiciones ¿No? O estos O aquellos Pero en realidad Son lo mismo O sea Estos o aquellos En cualquier momento Brincan de un lado Para otro Aunque sean dos Da mucho que decir Esta situación Pero en realidad Es lo mismo Y nosotros Estamos en el momento Histórico En el que se está Presentando Una Una nueva alternativa ¿No? En que hay algo Nuevo Y que en realidad Es nuevo Porque estamos Abanderados Por lo menos Aquí en Ecatepec Y en gran parte Del país Así lo va a ser Por políticos Ciudadanos Que es la mayoría En su mayoría La primera vez Que tienen la oportunidad De participar En un proceso electoral ¿No? Desde nuestra Vamos a estar Abanderados aquí En la presidencia municipal La planilla Los compañeros Que ya son candidatos A diputados federales Por ciudadanos ¿No? Entonces Vamos a estar Que tenga la gente La seguridad Y la certeza De que van a estar Bien representados Por un proyecto Ciudadano ¿No? Por un proyecto De partido De que Vamos a ver Cómo sobrevivimos Como partido Aliándonos con alguien O vamos a Porque eso no Lo único que genera Es un malestar En la sociedad Porque partidos Que antes Peleaban a muerte Ahorita ya están juntos Comen en el mismo plato ¿No? Entonces Este Cómo puede ser Que ideas Que eran Totalmente Totalmente Distintas Y contradictorias Ahorita Ahorita por 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 Veras Cuestiones Personales Bueno Conveniencias Son grupos Por conveniencia De sus grupos Pues ahora tengan Que estar juntos Y unir fuerzas ¿No? Que la gente Tiene que saber Y agradecemos Espacios como este Les agradecemos Que la gente Tenga la oportunidad De saber Que Que hay algo nuevo Y Pero que no nada más Es nuevo El eslogan O que es nuevo El partido Sino que Somos Que queremos hacer Política nueva No la política De siempre ¿No? Si hacemos cosas nuevas Obviamente que vamos a obtener Pues resultados nuevos Si hacemos lo mismo De siempre Pues vamos a obtener Los resultados de siempre Nada Fíjate Que los comentarios Ya sabes Que nosotros no borramos Ningún comentario Y Todos tienen derecho De De expresar De expresar Siempre con respeto Aquí Está un comentario De María del Rocío Vega Reynoso Un saludo Que nos está Siguiendo a través De esta Transmisión Saludos Agarra Y dice ¿Quiénes son? No son conocidos En Ecatepec El que sea Licenciado en Derecho O el otro Se dedica A crear Pollos O ¿Cuánto le dieron Al dirigente Luis Antonio León Delgadillo Para ser candidatos Hablen con la verdad Que trabajo Tienen hecho En sus Distritos Ecatepec Necesita Agentes Que le sirvan No que se sirvan Del pueblo O le están preparando La cama A Herubiel Ávila Villegas Creo que Está muy bien Lo que comenta No es Creo que Denostar Si su actividad Es este Criar Vender Pollos Yo creo que Es una actividad Muy buena Indigna Si es Licenciado en Derecho Creo que es Algo que estudió Pero a final de cuentas Ve la problemática Creo que El punto Es que Ustedes Viven Ya nos lo comentaron Que han vivido En carne propia De manera cercana Las situaciones De repente ¿Para qué queremos A políticos Conocidos Y hablo Conocidos Porque de repente Bueno pues Son políticos Que ellos Si a lo mejor Ya traen Una consigna Un trabajo Una situación Más allá De una convicción Traen una cuestión De poder Y poder político Poder social Cualquiera que sea Su interés Entonces Por eso es que Los estamos presentando Para que la ciudadanía Los conozcan Los conozcan Los conozcan Sin más allá De eso Que el día de mañana Como lo comentan Si el señor Martín Este Llega No creo que deje su negocio Para Dedicarse A la política Y como dice Pues ha sido El sustento De su familia Orgullosamente Durante más de 50 años Yo creo Y de varias familias Y de varias familias Y el estar Con Cuauhtémoc De este lado Pues no creo que A veces Seamos honestos A lo mejor dice De dedicarme a la política Dedicarme al derecho Pues a lo mejor Con tu despacho Ganarías más ¿No? Económicamente ¿No? Habría una Una percepción más Creo que La gente Debe de entender Debe de entender Que esto es para más Así lo percibimos Y creo que Es parte de lo que Nos vienen a mostrar Precisamente Tocante Esa 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 Este Comentario que hace La persona que nos Hizo el favor de Atendernos Y tomarnos en cuenta Se le agradece Definitivamente Pues sí Efectivamente Ha habido varias propuestas De alianza De alianzas Y de gente Que pues anda buscando En qué partido Le pueden dar el cobijo Para seguir Seguir impunes Ante los Ante lo Lo que se les viene encima Y sí ha habido Esos acercamientos Afortunadamente Pues nuestro partido No ha hecho No ha hecho caso De eso Y nuestro dirigente Municipal El licenciado Tony León Aspirante a la presidencia Municipal Así nos ha ido Llevando Entonces Yo le agradezco La confianza No le tuve que dar Nada absolutamente Económica Económico A nuestro dirigente Ni al nacional Ni al estatal Le agradezco La confianza Porque sabe Quién soy Siempre he sido Una persona Al margen De todo esto Con varias personas Que ya han logrado Cargos públicos Pero siempre de apoyo ¿Qué me hace ahorita? Participar A la mejor Ya el tiempo Ahorita ya tengo El tiempo necesario En primero Y en segunda La situación económica No necesito Un cargo político Para poder Vivir Y para poder Hacer mis cosas Entonces Les pido la confianza A la persona Que nos hizo el comentario No tuve que dar Nada Al contrario Estoy dando Mi mayor esfuerzo Para que me lo tomen En cuenta Y confíen en mí Representar A los ciudadanos Como lo está comentando Que les den La posibilidad A ustedes De Pues Ver ese cambio De ser Esa Realmente esa voz Que el día de No pasando las elecciones No vuelvan a ver Este Ahí en Ecatepec A Martín O no vuelvan a ver A Cuauhtémoc Es Después de este proceso Decir Bueno pues Independientemente De las propuestas Por eso no hemos tocado Ni propuestas Ni mucho menos Porque creo que las propuestas Ahí están Y se tienen que trabajar Aquí lo que más importa Es El que van a dar la cara El que van a seguir Estando en contacto En las necesidades Porque son las necesidades Las que hacen que la gente Se acerque La necesidad de Bueno pues Yo creo que Lo comentamos Necesidad de agua Necesidad de seguridad Necesidad de gestiones Que se tienen que hacer Tanto a nivel local Como a nivel federal Adelante Fíjate que Estoy escuchando Acerca de lo de las propuestas Y está visto que En todos los procesos electorales Muchos de los aspirantes A algún cargo De elección popular Llámese presidente De la república Llámese senador Diputado federal Diputado local Alcalde De todos Siempre llegan Con Lo dichoso De que Traigo estas propuestas Pero pues Pasan al limbo Del olvido ¿No? Aquí yo Siempre lo he dicho Que si al mismo pueblo El que A ver Candidato Estas son mis propuestas Reales para mi Municipio Para mi Colonia Para mi estado Que sea la misma gente Que se decida Realmente Una Que se tome en cuenta Perdón Realmente la decisión Del pueblo No nada más La clásica Demagogia Que se maneja Dentro de los procesos Electorales Porque A final de cuentas El político Cuando obtiene El cargo Llega A donde Quiso llegar Le cae La terrible Enfermedad Que se llama La amnesia Política Y si te vi Bien Y si no Ni me acuerdo Yo creo que Lo que la gente La ciudadanía En especial En Ecatepec Necesita actualmente No son políticos Con propuestas Sino políticos Con Respuestas Con Con soluciones Porque los problemas Ahí están O sea Nadie va a inventar El hilo negro Nadie va a decir Es que yo traigo Una propuesta Para que O sea Los problemas Ya están Y los hemos tocado Ahorita La inseguridad De las casas de agua El bacheo Lo que me digan Los problemas Ahí están Lo que necesitan Es un político Que traiga resultados Que haga cosas Que trabaje No que sea Lo mismo de siempre Y precisamente Agradecer el comentario De la gente Que está haciendo favor De comentar Y decirles Pues precisamente Para eso estamos aquí Para que nos conozcan Porque pues No nos conocen En realidad Pues no somos Personajes famosos No hemos estado Activamente En la vida pública Antes Conocemos A la mayoría De los personajes O este Políticos De nuestro municipio Y la mayoría Y su mayoría Muchos de ellos A lo mejor Nos ubican También Pero no hemos estado Nosotros bajo Los reflectores Nunca antes Entonces Pues precisamente Para eso estamos aquí Para que nos conozcan Para que vean Que somos ciudadanos Que nos están dando Esa oportunidad Y pues que sepan Que en realidad No se tuvo que dar Nada No compramos Una posición Ni mucho menos Eso no No tendría sentido Que lo hiciéramos Y yo creo Y lo hemos platicado Este Con algunos amigos Y yo lo he platicado Con Martín Este Le digo Yo conozco A muchos actores Políticos He conocido A muchos políticos En Ecatepec Que creían O creen Que teniendo Un cargo público Durante tres años Se van a ser ricos Quien piense Eso está perdido Desde el principio No honestamente Y no lo hacen No honestamente A lo mejor Pero Honestamente Vas y haces un trabajo Y tienes un salario Más no Si buscas enriquecerte Ya vas con otra mentalidad Y con otra situación Más allá de En primera Si van con esa mentalidad En primera No van a lograr hacer nada Y su carrera política Se va a terminar En esos tres años Una administración Y después Lo que pudieron haber hecho En otros tres años Se lo van a acabar O sea Y lo hemos visto Y podríamos Decir nombres Ustedes han de conocer Varios No Realmente Entonces Esa no es Esa no es la idea Además de que Pues actualmente No sé Bueno Ni siquiera tengo idea De cuánto gane Un regidor Un diputado Un diputado federal Pero sabemos Que en la actualidad Lo que ganan A comparación De lo que ganaban En otras En otros sexenios Pues ahorita Ya es algo mínimo Entonces Esa no es la idea No va por ahí Lo que nosotros Queremos hacer Es tener un proyecto Como bien dices No nada más De aquí a la elección Déjalo que gane Sino a futuro Independientemente Independientemente Del resultado Que tengamos en la elección Nosotros tenemos El compromiso De trabajar Seguir trabajando Por la comunidad Así es Y entonces Si el partido Nos da la oportunidad De seguir participando Pues qué bueno Y si se la da A otros compañeros O alguien más Pues qué mejor Que esto crezca Que haya Que no sean siempre Los mismos actores políticos Es lo que le pasó Al PRI Aquí en Acatepec Al PRD Al PAN Se terminaron hundiendo ¿Por qué? Porque siempre eran Los mismos actores políticos Sus hermanos Sus hijos La esposa Y otra vez El mismo Y otra vez Los hijos La manera De mantener De mantener A sus familias Pero 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 qué pasó Pues que se cansa La gente Se cansan las bases Del mismo partido La gente que está abajo La gente que trabaja En las calles Del mismo partido Dicen Bueno pues ya estuvo ¿No? Yo cuando O sea Y no nada más Es el yo cuando Sino que Pues o sea Porque aparte De que son los mismos No dan resultados No hay trabajo Me dijeras Es que Pues ya lleva Veinte años En un cargo público Pero su Su trabajo Lo respalda ¿No? Ah bueno pues Carajo Las buenas obras Los buenos trabajos Ajá Pues gente que da resultados Pues de esa queremos ¿No? Pero de esto no se trata O sea No se trata de eso Se trata de que Tengamos un proyecto Como partido De que Podamos hacer bien Las cosas Y de que puedan Seguir surgiendo Actores nuevos ¿No? Y yo creo que El partido La gente lo está viendo Y O sea Tenemos un gobernador Tan joven como Samuel Próximamente Un senador Como Colosio Son Ellos abanderan A nivel nacional Este Movimiento Este partido Y son personas jóvenes Que van dando resultados Hay por ahí quienes decían No que Samuel Que Podrán decir lo que quieran De él Pero alguien Que a su edad Haya sido senador Y gobernador De un De un estado tan importante Como Nuevo León Que me digan Alguien Quien más conocen Con eso Y eso no se hace Nada más Porque hace videos Por lo que me diga Se necesita trabajo Para tener resultados Así Y Colosio Igual Lo mismo Entonces ¿Qué es lo que pretendemos? Pues trabajar Hacer un buen proyecto Y que después de nosotros Venga más gente Y que traiga Esa misma idea Y esas mismas ganas La energía Y que siga Exacto O sea No tiene caso Entonces Que nosotros lleguemos Para hacer lo mismo Que hacen los demás Pues entonces No tendría ningún sentido Mejor que sigan ellos Así es Y bueno pues Vamos a cambiar Porque bueno Vienen más compañeros De Movimiento Ciudadano Agradecemos Que nos dieran La oportunidad De que la gente Los conozca Que sepa Que el día de mañana Si llega Cuauhtémoc Si llega Martín Entiendan que son gente Face a face Cara a cara Que son gente Que trabaja Que ha vivido Que vive En el municipio De Ecatepec Y lo único Que buscan Es Una transformación Un cambio Un bienestar Por y para Las comunidades De Ecatepec Y esto Se tiene que lograr Con un voto Con un voto De confianza Hacia los nuevos Hacia A nueva gente Que viene Para mostrar A lo mejor Una situación De trabajo No de una dependencia Económica Sino por la necesidad Que ustedes Lo han vivido Y lo tienen Día a día En su comunidad Algo que quieras Agregar Cuauhtémoc Pues nada más Agradecerles A ustedes Por la invitación Agradecer a su auditorio Los comentarios Todo lo que Nos han hecho llegar Y pues nada más Dejarles eso Que la gente Piense Y que haga conciencia Que investigue Que vean Quienes son sus candidatos De todos los partidos No nada más nosotros Que vean A todos Quienes son los candidatos Y que analicen Realmente Si creen Que haciendo lo mismo O votando Por los mismos De siempre O por las personas Que se están postulando En otros partidos Hay que checar Bien eso Que candidatos hay Porque luego Carajo Dejan mucho Que desear Y hay otros Que pues Mis respetos Para todos Pero hay otros Que pues son los mismos Y son los mismos Y son los mismos Sin resultados Que la gente Piense Que analice bien Sus votos Y que vea Pues de nosotros A lo mejor Van a decir Pues eso Que no nos conocen O cualquier cosa Que no hemos dado resultados Pero precisamente Por eso estamos aquí No hemos tenido la oportunidad Y hoy no la dan Y por eso estamos aquí Y estamos agradecidos Con esa oportunidad Y estaremos agradecidos Con la gente Que nos dé su confianza Y de verdad Nos tenemos Que dar la oportunidad Todos De hacer algo nuevo Así es Martín No pues Buenas tardes amigos Gracias por el espacio Gracias a Los amigos Que nos hicieron El favor De la invitación Estamos Y estamos Para lograr El voto Para lograr El voto Que nos dé la confianza Nos dé su confianza Para lograr Este escaño Les prometemos Que no les vamos A fallar Vamos a estar ahí Presentes Como lo hemos estado Haciendo físicamente Así va a ser Toda la campaña No tenemos Mayor recurso Económico Para hacer De otra forma Ojalá Logremos El favor De su De su voto En estas próximas elecciones Les agradezco Mucho la atención Y gracias Por todo Gracias Y bueno pues Rafa Para que Demos paso A los siguientes Que también son De Movimiento Ciudadano Y que vienen Bueno pues Algunos En apoyo Vienen Como suplentes Creo que también Es bien importante Conocer Conocer A quién Porque No sabemos Quién pueda estar Este Por situaciones Ya lo vivimos Durante la pandemia Quién Está Alguna enfermedad De algunas situaciones Y si siempre está Este Alguien que pueda Suplir precisamente A los candidatos Y bueno pues Agradecemos A Cuauhtémoc A Martín Y bueno pues Vamos a darle La oportunidad Adelante Adelante Me permites Un último comentario Que conozcan A los demás Este Externarles Precisamente eso Y lo hemos platicado Entre nosotros Nosotros Yo no tenía La fortuna De conocer a Martín Tiene poco Que lo conozco Pero Yo creo que hemos hecho Una buena conexión Y no sólo con él Sino con todo el equipo Porque no somos nada más nosotros Hay mucha gente Atrás de nosotros Que nos está ayudando Que están trabajando Y que están metidos En el proyecto Y qué bueno Que van a conocer Y que se les va a dar Ese lugar Para que conozcan Y vean a los suplentes Y este Porque No es Así lo hemos externado No es la candidatura De Martín O en mi caso Que aún no soy candidato Si lo llego a hacer No va a ser mi candidatura Sino la de todo el equipo ¿No? Entonces Que Agradecerles Esa oportunidad De que Los suplentes También Estén aquí presentes Siempre Como lo comentas Bueno pues Es una parte Que es un complemento No es para llenar Gracias por habernos Estado Siguiendo en esta Transmisión Con nuestros amigos Martín Caballero El aspirante Al Distrito Federal 11 Y a Cuauhtémoc Bueno Aspirante también Al Distrito 21 Dentro del municipio De Catepetl Y no se les olvide Que Hay que ver Hay que fijarse bien Y darle realmente El respaldo Aquella persona Que realmente Demuestre La honestidad La responsabilidad Pero sobre todo El respeto Hacia La comunidad Hacia el municipio Y hacia las personas Vamos a darle La bienvenida También a los otros Compañeros Los invitamos Y bueno Bueno pues ya Para que hagamos El cambio Mientras vamos Algunos mensajitos Dice Porque en Catepec Si hay De otro Movimiento Ciudadano Dice Buenas tardes Saludos Desde Cuernavaca Morelos Gracias Desde Cuernavaca Saludos A los buenos Candidatos De Movimiento Ciudadano Es grande Los problemas Y sabremos Que no se solucionan De la noche De la mañana Pero creo Que es bueno Voltear Hacia Hacia Este partido Esperamos Que la gente Pueda dar su voto Y estamos Apoyando Desde Los amigos Del show Palace Dance Music Apoyándolos Desde Viveros Jalostoc Adelante Miguel Mix Saludos A los participantes Vamos tomando Asiento Y bueno Pues a todos Los amigos Que nos están Mandando Bueno pues Sus mensajitos Sergio Hernández Apoyando al amigo Christopher Que ha demostrado Ser todoterreno Claro que sí María Luisa Estrada Chávez Movimiento Ciudadano Entonces bueno pues Vamos Aquí Dicen que Vamos a caber En otros lados Así que Vamos Sí Cabemos aquí Cómo no Y bueno pues Adelante Mi querido Rafa Pues mira Aquí vamos A darle La más cordial Bienvenida A nuestros Amigos También Del Movimiento Ciudadano El Movimiento Naranja Te acuerdas De esa cancioncita Bueno que se hizo Pegadora Y que sigue De Yagüey Que es el niño Que ya ahorita Es un adolescente Ya está Se va a casar No sé Pero estaba todavía Trabajando Con su papá Cantando Híjole No recuerdo En la sierra Ahí anda Yagüey Y se hizo muy famoso Esto de Movimiento Ciudadano Pero bueno Perdón Para que veas Que los niños Tienen un talento Como no te imaginas Nada más Hay que saberlos Y sumbrar bien Encaminar Encaminarlos Y bueno pues Dicen Vámonos presentando A ver ahí Para que Se presenten Dicen primero Las damas Primero las damas Hay micrófono Ahí arriba Muchas gracias O a ver Acá en este Para que Dos Ahí En ese Buena tarde Agradezco la invitación Agradezco a todo Su auditorio Y pues yo soy Alejandra Horta Saucedo Soy candidata Suplente del Distrito 10 Y la pregunta Igual En tercera persona Alejandra Platícanos Quién es Alejandra Ok Alejandra Pues yo Nací aquí En Ecatepec Crecí Y vivo Soy Ahora sí que Originaria de aquí De Ecatepec 100% Ecatepec 100% Nosotros Iniciamos Pues hace 10 años En esto de la Política Hemos trabajado En campo Nunca hemos tenido La oportunidad De tener una Candidatura En este momento Es una candidatura De suplencia Pero pues Estamos aquí Con todas Y con todas Con todas las ganas Representando a nuestro Partido Que también Agradezco Que nos haya dado La oportunidad Movimiento Ciudadano Y pues hacer lo propio Hacer lo propio Porque hoy Tenemos la voz Que antes no teníamos Antes teníamos el trabajo Y no teníamos la voz El día de hoy Tenemos voz Y tenemos trabajo Alejandra Nos comentas Que bueno Pues tu trabajo Ha sido más Como un Una labor social Que viene Desde abajo Desde la base No desde abajo Porque muchos Malinterpretan Que desde abajo Ay No Es un trabajo Que creo Que surge Que por Por querer Ayudar a la gente ¿Por qué surge El ser un líder social En tu comunidad? Porque es donde Te empiezas a dar A conocer ¿No? Justo así Como lo menciona Pues empecé En Halostock Ahí empezamos A hacer la primera Labor social Con la gente Y pues de ahí Hemos venido Incursionando Digo Estuve en otro En otro color Antes de este Pero siempre Haciendo esa labor Esa labor social Y ayudando A la gente Venimos Con muchas Ganas Desde Las Como RC Como RG Como Coordinador De zona Entonces Pues se conocemos Para muchos Que no conocemos O que no conocen Qué son las RGs O qué es Representación De Representante Casilla Representante General RG Y pues en el campo ¿No? Conocer la zona Conocer tu distrito Que estás Trabajando Eso es muy importante Siempre empática A las cuestiones Políticas Porque de repente Y muchos Muchos Nos dirán Que de repente Nos llega la invitación Por parte de El IFE El INE Ahora Y que de repente Quiere ser Este Representante De Casilla Y todo eso Y híjole Es que Perdemos un domingo Si es que lo vemos Así Perder Que no es perder Este Damos Un tiempo Un domingo La capacitación Que te dan Pero eso Es para un futuro Y creo que Desde ahí se vislumbra Creo que Cuando uno empieza Desde ese punto De decir Pues soy representante De Casilla Porque realmente Quiero ver Quiero Visualizar Que hay cambios Que No hay Este A lo mejor Lo que se dice En el argot Que Hay situaciones Que llega gente A votar Que los muertos Votan Y muchas de esas cosas Llegan a suceder En esa experiencia Tú Cómo Viviste Esa parte Desde Desde la base Cuando uno Quiere opinar O ayudar En su comunidad Lo primero Que tienes que saber Es cómo Primero hacerlo Tener esa Vista Ese tacto Para poder Saber Qué es Y ahí Efectivamente Defender el voto Saber que No va a votar Un muerto Y pues saber Qué es Lo que Conlleva Un gane ¿No? Para quién Pues para los que Nos están representando Así es Continuamos presentando De este lado Mi querido Cris A ver Preséntate Igual en tercera persona ¿Quién es Cris? Bueno pues Cris llegó hace ¿Qué será? Treinta y tantos años ¿No? Ya perdí la cuenta Pero llegué a los cinco meses A la colonia Cuauhtémoc a los toques Yo vengo de El estado de Veracruz Mis padres son del estado de Veracruz Mi padre José Luis Domínguez Tenía un taller Mi madre ama de casa Y me enseñaron muchos valores Muchas responsabilidades A veces Yo valoro mucho eso Porque gracias a mi padre Me hizo responsable Y me hizo muy Pero muy responsable De las cosas De todo Y mi madre me enseñó Muchas cosas Y muchos valores Es lo que me siento Muy orgulloso de eso Veracruzano de nacimiento Ecatepense Por convicción Por convicción Fíjate que Yo Siempre En lo particular No desvío la pregunta Pero quiero aclarar Algo muy importante Yo vengo de A la colonia Santa María Santa María Jalostó Al cual le mando Un fuerte abrazo A mi querido amigo Al que aprecio mucho también A Rubén Carrillo Arcos De la colonia Santa María Jalostó Porque con él Inicié los trabajos De ser un líder En ese camino De Santa María Jalostó Hicimos varias gestiones sociales Como La preparatoria Las iglesias Y varios temas En Jalostó Muy importantes Carias y gestiones Llegamos a formar Varias comunidades Como lo es Viveros Jalostó Varias comunidades Como Benito Juárez Y ahí me empecé A configurar Diría yo A consolidar Dentro de los líderes Me encantaba Ser un líder Pero algún día Llegó una propuesta Del amigo Del actual senador En aquel entonces Presidente Candidato a presidente Municipal Por primera vez El doctor Ereville Ávila Villegas Me invita a trabajar A su gobierno Y yo trabajé Allí en su gobierno Pero De verdad que ahí Aprendí Lo que era Amar Dicen por ahí Amar a tierra ajena Porque de alguna manera Conoces a la gente De la sierra de Guadalupe Y es cuando te entregas más Es cuando vives Vives de corazón El apoyar El auxiliar Yo siempre he considerado En lo personal No es el yo Yo siempre he considerado Que hay que dar Todo de corazón A la gente Que te quiere Que te aprecia Que te valora Porque esa es la gente Que siempre hay que apoyarla Y de verdad Yo siempre les digo A todos Y yo lo voy a reiterar Nuevamente Todos los candidatos De Movimiento Ciudadano Estamos bien echados Para adelante Y agradezco El apoyo Y la invitación Del doctor Antonio de León Y al senador Juan Cepeda Que tuvo a bien Invitarme a participar Yo pertenecía A ser militante Del PRI Soy militante Del partido Revolucional Institucional Desde hace muchos años Pero me Vi que ya no había Lugar para nosotros Nunca encontramos un lugar Lo digo con mucho respeto Aprendí mucho Pero de verdad Hoy Hoy para mí Es un gusto Estar aquí Participando Con mucha alegría Por mi parte Movimiento Ciudadano Y además Algo que comentas Tú sí Aplicaste eso De ser servidor público Independientemente Como dices En administración Que hayas Trabajado Pero tú sí Aplicaste El servir A la sociedad Ser alguien Que brindara Esas necesidades Dentro del área Que estuvieras Porque de repente También satanizamos Aquellos que son Servidores públicos Ay es que ya fue Servidor público A ver Tiene que haber Gente que haga Ese trabajo Y a veces Bueno pues Entendemos que son Situaciones complicadas Pero a veces Es dar La mejor cara Y tratar De dar solución En las manos De cada servidor público La situación Que puedan llegar A tener Entonces De repente Si llega ese momento Rafael Que pareciera Que fuiste O sea que fuiste O eres servidor público Y ya De plano Pero también aquí Lo que hay que Decirlo abiertamente Que los servidores públicos Hay muy buenos servidores públicos Que realmente Que realmente merecen La oportunidad Pues de aspirar a más De sobresalir De crecer Exactamente De crecer Porque no toda la vida Pues van a estar trabajando Sirviendo De muy buena manera Y no ser tomados en cuenta En pocas palabras Seguirlos utilizando Como peldaños Para los que buscan Aspirar a más Y ellos siempre van a quedar Relegados Abajo Todos tenemos Las ganas Y la posibilidad De seguir creciendo En el rubro O en el ámbito Que queramos Y bueno Pues muestra de ello Es que Precisamente Están aquí Ellos Como suplentes Lo comentamos Porque es bien importante De repente Decir Ay y bueno Porque si Si él es suplente Que va a hacer Y cuál es su situación Ya lo comentamos Que a veces Por situaciones De enfermedad Que no sabemos Que pueda llegar a pasar Por situaciones De que a lo mejor Se tienen que mover En otra situación Los propietarios Ahí es donde ustedes Y precisamente De repente Pues en En casas de campaña En algunos otros lugares Que la gente se acerca Bueno pues ustedes son El enlace directo ¿No? Esa Esa coordinación Entre la sociedad Y a lo mejor Alguien que está haciendo Un trabajo Como son los candidatos Entonces Nada más Reitéranos Eres Suplente De Soy suplente Candidato A diputado Federal Por el distrito 13 Ok Alejandra Tú eres Yo soy Candidata Suplente Por el distrito 10 Ahí está Y así como usted Bien lo dice O sea nosotros Estamos ahí Para apoyar A nuestros candidatos Y a nuestro Movimiento ciudadano Así es Y bueno pues aquí El más chavo De todos Se va a presentar Eso es Es el espíritu No hablamos de cuestión Cronológica Es el espíritu Que trae Pues muchas gracias Gracias por permitirnos Este espacio Gracias por Permitirnos llegar A su auditorio Mi nombre es José Juan Onato Gómez Soy Nacido En el centro Médico De la ciudad De México En la colonia Guerrero Mis padres Vivían en Jalostoc En ampliación San Miguel Jalostoc Pero me tocó Nacer de aquel Lado del canal O sea Naciendo Me trajeron Nuevamente A San Miguel Pero me regresan Inmediatamente de nacido Regreso a Icatepec Eres icatepense Soy icatepense Viví En la colonia Obrera Jajalpa Allí en Icatepec En Morelos Ahí hice mis estudios En la escuela Primaria Manuel Hinojosa Giles La secundaria La cursé En una secundaria Nocturna Que ya no existe Pero está atrás Del Instituto San Carlos Es la secundaria Número 100 Generalísimo Morelos Tuve la oportunidad De estudiar En el Politécnico Nacional La carrera De técnico En construcción Porque yo quería Ser ingeniero Arquitecto Porque mi padre Siempre se dedicó A la construcción Mi padre Con el mismo nombre Que yo Juan Onato Pues fue muy conocido Por su obras públicas Que trabajó A través del ayuntamiento Siendo uno de los Prestadores de servicios Ok Ahorita yo me dedico A hacer albañil Yo soy albañil De profesión Porque es el oficio Que me dejó mi padre Aunque he sido Contratista En altos niveles He construido Una fábrica De grúas Como lo es CMC No es comercial Pero el señor Me dio la oportunidad De construirle Su empresa Ahí en Jardines de Morelos Ahorita actualmente Estoy estudiando Aquí en Tecama En el Centro Universitario A la autopista Le mandamos un saludo Del Centro Universitario De América Que ya vinieron A hablarnos Hago ese paréntesis Porque es un tema Bien importante Vinieron los amigos También abogados De las pensiones Que ojo Hay que tomar en cuenta Mucho Las cuestiones De las pensiones Que de repente Dejamos Y que pareciera Que no son importantes Dense la oportunidad De que los asesoren Porque mucha gente No se asesora Y wow Pierden Pierden Hay muchas situaciones Pero bueno Estoy ya dentro Ya de la etapa final De la recta final De la carrera A lo mejor En su momento Tuve la oportunidad De hacerlo Pero yo tengo Cuatro hijos Y yo tenía que darles El estudio A mis hijos Todavía tengo uno menor Que está en la preparatoria En el CBT 29 Donde hemos estado Pendientes de hoy Hoy me entregaron Sus calificaciones Brian Felicidades hijo Tienes excelentes Calificaciones Yo vivo en Ecatepec Vivo en la colonia Obrera Jajalpa Vivo toda mi infancia Y mi adolescencia Yo llego a Jajalpa A la edad de cuatro años Me trajeron Deja los toca A la obrera Jajalpa Ahí ya mis padres Ya habían comprado Un predio Donde ya era La propiedad de ellos Y ya pude Pude realizar Mis estudios Y mi vida Dentro de ese De esa comunidad Pero dentro de esa comunidad Desde muy chavo Siempre se me dio Andar metiéndome En lo que no Porque todo nos hacía falta En la colonia No teníamos una cancha De básquetbol La escuela No la acababan de construir Pero no teníamos Una cancha No teníamos para jugar Fútbol No teníamos para En ese lugar Se hacía un charco Muy grande Que a veces Que a veces nos metíamos A jugar con los ajolotes De niños Hacíamos de todo Pero me metí Junto con un amigo Que está en Estados Unidos Se llama Carlos Quiroz Ayudarle a gestionar El terreno Para la realización De esas canchas Esas canchas Actualmente todavía existen En su momento Fui presidente Cuando yo tenía Diecinueve años Fui presidente Del consejo De participación Ciudadana De esa colonia Y logré Que esas canchas Tuvieran vida Pero también logré Que la avenida principal La avenida John F. Kennedy Que entra de la Vía Morelos Y pasa hacia la cartonera Yo logré Con las gestiones Ante el gobierno Municipal Que en ese momento En que se realizaba Mario Vázquez Logré que se pavimentara Y que no nos costara Un solo centavo Entonces Ya desde ese momento Yo ya tenía la idea De ir creciendo Poco a poco De hacer política De hacer política Por y para la comunidad Que eso es algo Bien importante Como nos comenta Mi querido Rafa Desde ese momento Juan Pensaba que el deporte Es bien importante Para alejar a los jóvenes De situaciones De ociosidad Situaciones de De estar Pues pensando En otras En otras circunstancias Y potencializando Como dice Una avenida Muy importante Para el tránsito De la misma comunidad Y me imagino Que eres un líder social Que va gestionando Por su comunidad Volvemos Empiezas Desde tu colonia Porque es donde Realmente se necesita Donde realmente Hay que estar De cara Con los vecinos Efectivamente Ahí empezamos En la etapa juvenil Porque los jóvenes Estaban inquietos Necesitábamos un liderazgo Carlos se fue A Estados Unidos Porque él había agarrado Liderazgo en su momento Él se fue a Estados Unidos Y dejó el liderazgo En mis manos Pero la gente Me aceptó Por eso lo crees Ser presidente En su momento Terminé Y mis padres Todavía yo Era hijo de familia Decidieron que nos cambiáramos A la colonia Lomas de San Carlos Ahí en la zona comunal En la parte alta De la Sierra de Guadalupe Arribita de San Carlos Ahí donde vive Cuauhtémoc Más arriba Ahí tenía su casa Y llego ahí Y los vecinos Me invitan nuevamente Para ser presidente Del consejo De participación ciudadana De Lomas de San Carlos En Lomas de San Carlos Junto con otras personas Como don Felipe Hernández Como Martín Bravo Fuimos E hicimos las gestiones Ante la Secretaría De Desarrollo Social Para que se hiciera el plano Y se metiera La infraestructura del agua En ese momento El presidente era Carlos Salinas Y decía Pónganme la cubeta Y yo les pongo el agua Entonces teníamos Que tener esa red Para tener agua Y ahora es al revés Pónganos el agua Y nosotros ponemos la cubeta Creo que En ese momento Lo pidieron Y lo pusimos Pero no hay agua Ahora ya no hay agua Y lo que nos comentaban Pues nuestros anteriores Expositores Que hay que pensar En un sistema A lo mejor De pues infraestructura De recolección de agua Porque volvemos Cuando no hay agua No hay agua Pero cuando hay agua De la lluvia A veces no se Ahí está de más No se ocupa Y bueno pues sí Hay inundaciones Y muchas situaciones La cuestión es que En Ecatepec Tenemos una planta De tratamiento de agua En el parque Bicentenario Pero si funciona Es una planta Que no se ha echado A trabajar Que ha estado obsoleta O sea se creó Pero no se le ha dado utilidad Se parece mucho A las de aquí Ahí tenemos un centro De captación de agua Tenemos un centro De captación de agua Que es la presa Coanalco Está entre la Entre Plan de Ayala Y Coanalco Hay una presa Una laguna Que recolecta El agua de la lluvia Por eso se puso Ahí esa planta De tratamiento Pero no está operando Son los detalles Que como dice Ustedes La gente que lo vive Que lo padece Es precisamente Como pues yo creo Que el parteaguas De decir Pues aquí hay muchas cosas Aquí esta necesidad Hay estos elementos ¿Por qué no los ocupamos? ¿Por qué si hay una planta? Pues la planta No está Mi querido Rafa Por aquí tenemos ya Algunos saluditos Nos dice Amigos Estamos contigo Cris Ahí está Los jóvenes De Juve Fosfo Ecatepec Estamos con ustedes Nuestras apreciables Y responsables Candidatos Suplentes A Diputación De Martín Caballero Ale Horta Cristian Martínez Cuauhtémoc Salinas Y bueno por ahí Está María Lisa Con todo momento Ciudadano Y los candidatos Del Distrito 13 Eduardo Zamora Dice Ale Horta Siempre apoyando A los ciudadanos Gracias Por el apoyo Candidata Aquí vamos Para distribuir Tiempos Ahorita continuamos Con esta historia Que es bien interesante Como dice De alguien Que va haciendo Un trabajo Desde Lo decimos Desde la base Pero esa base Pues va avanzando Y vemos el trabajo De Juan Que dice Pues copas Y trabajo Que hemos hecho En el caso de Ale Creo que por ahí Para que nos platiques Este El trabajo Que vienes haciendo Y que mucha gente Te reconoce ¿Cuál es el trabajo Que vienes haciendo En la comunidad? ¿Qué te da risa? Mi querido Rafa Pues agradecemos A los comentarios Que nos mandan Y todo Hay hates De nueva cuenta Le agradezco A la señora María del Rocío Beca Reynoso Para que vea Que si leemos Si leemos Si leemos Si no ocultamos nada Comenta Estoy viendo el programa De visión de la noticia Y de Gama Radio Si le molesta Mi comentario Es la verdad Bola de hipócritas Perdón Me exalté No pasa nada Señora María Todos estamos En un México Libre Hay libertad De expresión Usted puede externar Todo lo que quiera A nosotros No nos molesta Al contrario Le agradecemos Nada más Solamente lo pedimos Únicamente Con respeto Con respeto Sin palabras Antisonantes Y a lo mejor Tiene su derecho De expresarse De todo Pero a lo mejor Por eso están aquí Los compañeros Tanto Los propietarios Como En este caso Los suplentes De poder Expresar Que han hecho Y comprobable Porque No es algo Que de repente Pues nada más Se diga Por decirlo Sino que Ahí está El trabajo De Juan Quiero que nos platiquen Este El trabajo Cristian Y el trabajo Que hace Ale O que viene haciendo No para vanagloriarse Sino para que la gente Conozca Que es Lo que si hemos hecho Como acción Y no nada más De palabra Porque todos somos Muy de palabra Todos podemos denostar Pero Pero antes de continuar Bueno Le quiero hacer la invitación A la señora María Adelante El Rocío Que Mire No pasa nada Y el comentario Es bien Bienvenido Y de antemano También le Mando una invitación El día que usted quiera Visitarnos Aquí en el estudio Mire Con todo gusto Con toda alegría Bienvenida Nuestro eslogan es Porque tu voz Merece un espacio Y eso es para todos El día de hoy Se dio la oportunidad De que Aceptaran la invitación Los amigos De Movimiento Ciudadano Y están aquí Para Presentarse Esa es la idea Presentarse Aquí recibimos De todas las expresiones De todos los colores De todos los colores Pero más allá de eso Como dice Si a lo mejor Usted conoce Usted Dice Pues es que son tales personas Creo que a veces Hasta en las mejores familias Las percepciones Pueden cambiar Y quiero que Pues precisamente No hemos hablado De propuestas Ni de nada Hablamos de las personas Como líderes sociales Como lo que Se dedicaba a ser El amigo Martín Como lo que se dedica a ser Cuauhtémoc Como lo que hace Juan Desde Eso Eso es Un ejemplo de vida Antes de que Continuemos Es un ejemplo de vida Que tuvo que Hacer una escuela Secundaria En una nocturna Que desgraciadamente Ya no hay Ese sistema educativo De las nocturnas Hizo Bueno pues El día de hoy La universidad Nada más Díganos Este Por 50 y algo De años Tiene usted 56 años Y quiere Y lo está Haciendo De forma Pues yo creo Por superación Y demostrar Que es un ejemplo Un ejemplo De vida A los 56 años Muchos Avientan la toalla Y no Es un ejemplo De vida Y es lo principal Es un ejemplo De superación Ahí está Y aquí está Pues miren Ahí está Por si lo quieren ver Que está aquí En la universidad Autónoma De las Américas Aquí Este En el municipio De Tecámac Aquí está Este Ahí Para que vean Que él es estudiante Y bueno pues Es un ejemplo De superación Eso es parte De lo que queremos Mostrar Que son ciudadanos A pie Si de repente Muchos Como la señora María Dice Bueno es que los conozco Y que Bueno pues Que conozca A lo mejor Otra faceta De ellos Y bueno pues Adelante Querida Ale No y así como bien Lo dicen Señora María del Rocío Pues si nos conoce Conózcanos un poco más Y la verdad Le agradecemos Sus comentarios Porque también Con ellos Podemos cambiar La forma Todo nos sirve Para que nosotros Vayamos caminando Y vayamos caminando De una mejor manera No tenemos nadie La verdad absoluta Y todos podemos Seguir haciendo amigos Y bienvenida Platícanos rápidamente Que como dices Fuiste representante Pero ha sido más que eso También ha sido Una líder social De tu comunidad Ah claro Si también Y la verdad Es que justo Ahorita estoy escuchando Que mis compañeros Pues todos venimos Creo que de Halostock Y no se conocían Y no conocíamos Esa parte No conocíamos Esa parte Porque yo Al señor Este Bueno Yo lo conozco Desde hace mucho Y tuve oportunidad También de trabajar Con él Y ahora pues me toca Trabajar con Cristian También Y ya la parte De Halostock Pues ya dijimos Y que onda Halostock nos une O como Saludos a Halostock Entonces Pues desde ahí Estamos haciendo la labor Ahora yo Este Vivo aquí En Jardines de Morelos Y ya con mis hijas En la escuela Yo empiezo a hacer De la mesa directiva Y empiezo a enrolarme Con cuestiones por ahí Ya cuando se empezaron A hacer los arcotechos Pues tuve ahí La oportunidad también De poner ahí El granito de arena En la secundaria Octavio Paz Entonces Pues varias cosas Y aparte eso Pues servir Servir Quien no vive Para servir Pues no sirve Para vivir Y entonces Yo soy una Fiel Creyente de eso Que sirviendo Uno puede seguir En este plano terrenal Y además volvemos Este Si de repente Muchos dicen Estaban en otro partido De tres colores O de dos colores O de un color A veces eso es Un momento O una circunstancia Por la cual Bueno pues De repente dices Pues sé que Todos los partidos A lo mejor Tienen buenas Propuestas O buenas situaciones Ya los que Están a cargo O las personas Son los que no llevan De forma correcta La situación Pero si volvemos La esencia De todos los partidos Es muy muy buena Entonces Volvemos No es ni para avergonzarse Ni para mucho menos El haber estado En un partido O en otro Y a lo mejor El día de hoy Que están en esta Propuesta ustedes De decir Ahora sí Creo que Me convence Estar en este partido Por Porque es más humano Porque me acerca más Porque me tiene Pues yo creo que Su convicción Va más allá De eso Los va formando Como dicen El día de hoy Este Que se dé la situación De que sean Precisamente De una misma comunidad Y a lo mejor En un futuro Cercano Volvemos Después de las elecciones Pues nos volvemos a ver Y seguimos trabajando Por y para Lo que es nuestra comunidad Cristian A ver Platícanos Esa parte Donde tú eres Este Pues también Un líder social Nato Y Y algo que mucha gente A lo mejor Sabe Dice Fuiste servidor público Voy a contar Este Con mucho respeto La verdad Yo fui muy rebelde Yo no me alineaba fácil Al servicio público Entraba y salía Algo no me gustaba Y decía Yo no Pues no Y entonces Yo siempre Fui muy así De Voy a trabajar Por mi cuenta Hacía mis gestiones Empecé por mi casa Dicen que el juez Por su casa Empieza En una ocasión Inicié con el Un factor de mi casa Bien lo recuerdo Estaba tapada Esa coladera Y yo A quien le tengo Mucho agradecimiento Lo tengo que decir Abiertamente Donde quiera que esté Porque fue mi patrona Y siempre la voy a tener En alto Yo vendía libros Yo vendía libros Siempre buscaba Yo un empleo Pues un empleo Que yo me acomodara Yo nunca pude trabajar En unas empresas Empresariales Porque No me adaptaba Y siempre Mis hermanas A las cuales Les mando un saludo Que están aquí Muy al pendiente Mis hijas Mi sobrina Mi hija Perdón Ellos Ellas siempre Pues no te deja la política Y lo digo con mucha franqueza Pues no, no me deja Pero a mí me gusta Y servía Y servía Y yo servía Y siempre De alguna manera Esa persona Al cual la tengo Por un alto Es la profesora Este López Cruz Yo me acuerdo Que ella me llevó Al comité nacional Del PRI Lo tengo que decir Con mucho respeto Y ahí aprendí A ser líder Y vente mi hijo Vamos aquí Vamos allá Recuerdo que con Jorge Torres Al cual Presidente municipal No lo conocía Y me llevan Y yo sin saber Y cárgate esa mochila Vente a ayudarme Y ahí empecé Luego llego a Jalostó Y eso es lo que me dio Pues como que el empezar Ella ya siendo diputada federal Me invita a trabajar Dice hay gestión Hay material Llévalo a la comunidad Inicio en Santa María Jalostó Es al cual le tengo Mucho agradecimiento Porque fue el que me abrió Las puertas Santa María Jalostó Fue cuando inicié Con una gestión De material A la escuela A la delegación A la preparatoria Número 49 Que la entonces Un poquito más cerca Claudia Fragoso Que era la directora Y empezamos a hacer gestiones 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 Y vamos Y eso Y el otro Y luego Mucha gente Y eso sí lo tengo que decir Me buscaba porque había gente Muy de escasos recursos Que fallecía la gente Y me buscaban Porque no tenían Para un El servicio funerario Eso es lo que más Me gustaría mucho Poder apoyar Y es por lo que me gusta Estar aquí Porque yo decía Tristemente había Unos muchachones Que no tenían Ni dinero Y siempre Ese día Por desgracia Se les muere un familiar Y lo recuerdo muy bien Y yo dije Bueno, ¿qué hago? Alguien me dice Vete al ayuntamiento Y hay funeral Yo sin saber Pues empecé A gestionar Y gracias a Dios Pude ayudar Y con eso me siento Pues más que nada Y me identifico mucho Perdón Me identifico mucho Con los abuelitos De la tercera edad Porque Pues Recuerdo siempre A mis abuelos Mis abuelos Los tengo siempre en alto Porque ellos fueron Muy trabajadores Todos Así es Y los abuelitos Para mí son lo más importante En Ecatepec Y los Y lo que más valoro De todo Es que A mí me da mucha tristeza Y lo digo con mucho respeto La gente cuando pide un peso Y están jóvenes Y yo valoro más Allí tan solo en San Andrés Hay un muchachón Que tiene una discapacidad Tiene un perrito Quiero contarlo Tiene un perrito Que lo trae Y lo lleva Se llama Daniel Al cual le mando un abrazo Y un saludo Tiene discapacidad Y vende sus dulces Yo sí Lo puedo decir Apoyemos Y eso sí lo dejo Muy bien claro Apoyemos Y seguiremos apoyando A la gente Con discapacidades diferentes Eso es Lo que más me Me llama Lo que más Lo digo con sentimiento Y no soy hipócrita Lo digo Con mucho respeto Sabemos que las redes Son para Para eso Para decir Lo que la gente sienta Y lo digo Con mucho respeto Y respeto Su opinión De la compañera Bueno La amiga Yo la invito A que conozca Nuestro trabajo Pero en físico Así como el amigo Donato Con la amiga Porque hemos andado En el cerro Este amigo Así como lo ven Este amigo Es una enseñanza Porque ha trabajado Ha trabajado Es un ejemplo Es una enseñanza Porque nos sigue enseñando Mucho al amigo Donato Y también le mando Un fuerte abrazo A Víctor González Que también es un gran amigo De muchos años Y a muchos amigos Que nos tocó trabajar ¿Por qué? Porque de verdad Nos entregábamos De cuerpo y alma A trabajar con las comunidades Y lo que más Lo que más bello es Yo tengo una anécdota Que me acuerdo Que nos tocó Trabajar con Herubiel Y estaban los candidatos A regidores Y la cima era la presa Y recuerdo que decían No pues Se van a tener que subir Hasta allá arriba Y con los regidores A gatas Porque todavía no había pavimento Nos tocaba Y pues Así es como quería Herubiel Y así era lo que Era un ejemplo Para nosotros Pero lo digo Con mucho respeto De ahí viene Nuestro amigo Doctor Antonio de León También de esa enseñanza Y de muchos más Que han estado trabajando Para ese gobierno Pero dejemos en claro Que el servicio público Es para nosotros Pasajeros Porque regresamos Después a ser ciudadanos Y tenemos Por corazón Y por inercia Sí se acaba Se acaba El cargo Se acaba Y tenemos que seguir trabajando Este proyecto A mí me convenció Porque también Lo tengo que reinterar Antes que nada Porque me dieron Un espacio muy importante Para mi grupo De al cual Híjoles Ese sí lo digo Con mucho cariño Porque tengo todo el apoyo Y eso sí lo digo El apoyo es Incondicional De enamorados del high En el Yo tengo un grupo De música De música high De 10 y todo Al cual le mando Muchos saludos A todos nuestros grandes Que siempre nos han apoyado Reintero Porque le mando Un saludo a ellos Y a todo el grupo Porque ellos tuvieron Todo el tiempo Y la delicadeza De ayudar A la gente Con discapacidad Y todo el movimiento Discoteca Que es muy grande Apoyó con despensas Hace muchos Hace dos años Fue el 8 de enero Allá con la amiga Base Chelly Le mando un saludo A Chelly Allá en calle Orquídea Jardines del Tepeyá Nos apoyaron Con mucha despensa Todo el movimiento Discoteca Y hace dos años Pongo el paréntesis Porque estábamos En pandemia Es pandemia Estábamos Y el apoyar A alguien en pandemia Y más A una persona Con discapacidad Y no lo digo yo Lo dice el INEGI Que al menos Entre el municipio De De Catpepec Y Tecama Hay un 10% De personas Con discapacidad Y que No está Ni 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 los lugares No hay señalamientos Para la gente No hay nada Está en un abandono Y es una población Que hay que voltear A ver Y hay que potencializar Como lo comentas En el sentido De No le des Dale Oportunidad De que Trabaje Que genere Que se desarrolle Porque Aquí tenemos A los amigos De vamos Integrando ciegos Que son ciegos Que hacen Labores manuales Y los venden A esos Hay que Hay que potencializar Como dices Personas Con una capacidad Diferente Que Cada uno Pues tiene una necesidad Pero bueno Pues vamos a ayudarlos Y apoyarlos Así es Exactamente La verdad es que A mí me llenó mucho Esa vez Esa parte Porque todo el momento Discuté Fue sorprendente Toda la gente Llegó con su despensa Todos los amigos Y la verdad Fue algo muy sorprendente Nunca esperé Todo el apoyo Y se entregaron Las despensas De viva voz En ese momento Con el En ese evento Al cual le mando Un fuerte abrazo También Está conectada A nuestra amiga Nancy Belinda Que ella es parte De la asociación civil De los discapacitados Y la verdad Yo Soy muy Y si Dios quiere Y mi candidato Que es El diputado federal Candidato Perdón A diputado federal Carlos Castelar Llega Pues si Vamos a estar Tras Tras de él Para que esté Sobre lo que Dios quiera Y se permitan Hacer esas Partes Donde un presupuesto Haga para Poder ayudar Como lo acaba De usted decir Mi estimado amigo Dales Dales para que ellos Para producir Para que sean Gente productiva Aquí también Bueno Tenemos muchos Este mensajes Pero bueno Los que De alguna otra forma Llaman la atención Por aquí Nos dice Artías Sánchez Dice Por primera vez Veo Aquí Con ustedes La calidad De seres humanos Que México Necesita Y creo que Esa es parte Muchos saludos Para Cris Para Ale Para Juan Reconociendo Pues su Su labor O su Sus ganas De seguir Creciendo Su trabajo Tanto en lo De la comunidad Como de forma Personal Que vemos Y aquí vemos Este Situaciones Amigos Y digno de mencionar Capacidad de crecimiento Personal Capacidad de De tener Crecimiento En la comunidad Capacidad de Querer ayudar A quien de repente La voz Que no tiene En voz Este Y como dices A lo mejor Muy temperamental Pero Creo que De esas situaciones A veces Se va Fortaleciendo Muchas cosas Entonces Tan es así Que nos estás Dicen por ahí Este Demostrando No es Hablarlo Hay registro De que Precisamente Todos los amigos Dentro del ámbito De la música De disco High Dieron esas Despensas Para ayudar Y muy en la pandemia Volvemos En ese periodo Donde Todos estuvimos Muy Muy complicados Algunos Pues ya no están Físicamente Pero Los que seguimos Bueno pues hay que Seguir echándole Ganita Rafa Pues si mira Estamos Checando Que El Amigo Juan Onato Realmente Es una persona Que nosotros Como Seres humanos Tenemos que valorar Principalmente Es un ejemplo Un ejemplo De vida Para todos Los jóvenes Que ahora Bueno Les ha dado Por No Ya todos Quieren ser Creadores de contenidos Sin tener Secundario Prepa No y aunque A veces Luego se meten En cada problema Que Ya bueno No decimos Nombre Pero ya Todos Saben Del amigo Este Y que bueno Que está Demostrando Con su capacidad Su tenacidad De que Se quiere Superar La licenciatura En derecho Fíjense que Si Dios Quiere Y Se concreta Que Así lo vamos A pedir Vamos a Comprometer De que Cuando Tenga Su título No Lo venga No lo venga A presumir No a nosotros No a nosotros No A todos Aquellos Que están Siguiendonos A través De las redes Sociales Principalmente A todos Los jóvenes Que ahora Últimamente Les da La clásica Huevonada De continuar Sus estudios Las oportunidades De superarse Ahí están Y él Puede ser Uno de los Grandes Ejemplos Fíjate que Anteriormente No sé En aquellos Tiempos Creo que Apenas Estaba yo Medio Floreciendo El amigo Este El que estuvo En Lecumberri Hoyo Cárdenas Ajá Él salió También Titulado Él fue su propio Defensor Del reclusorio Salió titulado Licenciado En Derecho Dicen que A veces La situación Y estaba en la penitenciaría Y desde ahí Él mismo Fue su propio Defensor Y logró El objetivo El objetivo Salir Salir titulado Como licenciado En Derecho Aquí lo que nos están Mostrando Es que Es Una situación De vida Más allá De Candidaturas Hablamos De elección De vida La elección De vida Cada uno En este En este rubro Y nuestros Anteriores invitados Es una elección De vida Volvemos A una situación Ahorita traen Una situación De un color Y una candidatura Por Y Y que Quiero que se entienda Que es por Y para la comunidad Porque ustedes Lo viven Porque Como lo dice Juan Pues a mí me tocó Caminar por esas calles Que no estaban Pavimentadas Me tocó Gestionar De este lado Decir Hago bailes Si me permites Un comentario Rafa También me tocó En la avenida Toluca Ahí en Lomas de San Carlos Me tocó Entrar con el marro La barreta El pico Y la pala A quitar las piedras Pura piedra Pura piedra Pero abrimos la calle Y ahorita podemos pasar por ella Podemos transitar Transitar El transporte público O sea Son tantas cosas Que hemos hecho Yo quiero resumir Mi participación Y quiero decirles Que actualmente Vivo en Guadalupe Victoria Vivo en la sección 1305 Soy padre De cuatro hijos Maravillosos Tengo a mi esposa Ya vamos a cumplir 32 años de casado Hemos formado Una gran familia Pero independientemente De esto Llego a Movimiento Ciudadano A lo mejor Buscando una nueva Alternativa Buscando un nuevo Por venir Tanto para mis hijos Como para mis nietos Porque ya tengo seis Ya tengo seis nietos Me invita El señor Martín Caballero Para participar con él En esta contienda Y yo quiero agradecérselo Y se lo hago públicamente Yo estoy aquí Por invitación de mi amigo Martín Caballero Porque tengo ganas De seguir adelante Estoy aquí Porque creo Que Martín Caballero Es una persona cabal Una persona leal Y por eso estoy atrás de él Porque lo quiero impulsar Quiero que él sea Nuestra voz en el Congreso Muchas gracias A todos Así es Parte de De esta situación Que como Nos lo comenta Juan Que conozcan Y que sepan Que Esta nueva etapa De Bueno No nueva etapa Sino esta nueva cepa De servidores Porque Al final de cuentas No son servidores Ustedes públicos Pero a lo que Pero a lo que me refiero Es que ustedes son Servidores de la comunidad Servidores sociales Servidores sociales Más allá de De recibir Este Por parte de un gobierno Ustedes Son servidores sociales Y que La gente entienda Que si no los conoce Bueno pues Es parte de la historia Del señor Juan Parte de la historia De Ale Vemos que hay mucha gente Que te sigue Mucha gente Que te apoya Mucha gente Que a lo mejor Conoce tu labor Más allá De 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 lo que Estás buscando Ahorita Imagínense Si Sin tener Este Un cargo O una cuestión Económica Han podido Hacer muchas cosas En su comunidad Imagínense Como representantes Y Ahí lo dejamos De tarea Que Analicen Los votos Que es Que es Lo que van A hacer Y que realmente Pues los conozcan El día de mañana Que se encuentren A Don Juan Que se encuentren A Ale Que se encuentren A Cristian En la calle Y le digan Oye Este Pues Somos vecinos Somos De la comunidad Me puedes ayudar Y yo sé Que si está en sus manos Ustedes van a hacer Todo Lo que esté Humanamente posible Para poder hacer Esa situación Mi querido Rafa Dicen que Dios sí perdona El tiempo No Lo dice la santanera Y tiene toda la razón Y bueno Pues Vamos a A A empezar De De tu lado De Derecho Para ver Que Con que vamos cerrando De este lado Con Cristian 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 Ya le cambiamos El nombre Perdón Perdón Bueno No pasa nada No pasa nada No este Yo Quiero mandarle Un fuerte abrazo A mi querido amigo Jorge Padilla De la colonia Viveros Jalostov Que siempre Tengo mucho Mucho Apoyo de él Y bueno Es muy en especial También para mi querida amiga Alma Alma Delia De la No espero No molesten Ella trabaja En el administrativo En la estación de radio De órbita Al cual Digo No hay inconveniente Compañeros Compañeros Entonces desde aquí Le mando un fuerte abrazo A mi querida amiga Que también ha sido mi guía Una buena consejera Y bueno Pues reitero Reintero Reintero Al grupo Enamorados Del High Energy Le mando Un fuerte abrazo Un buen abrazo De corazón Por todo Por todo este tiempo Que me han brindado Todo su apoyo Es a quien le debo mucho Y ante todo A Diosito Porque siempre lo digo Diosito es el que me permite hacerlo A todos ellos Muchísimas gracias Y bueno Por último A mis hermanas A mi padre Y a mi madre Porque son Y a mi hija Que todos ellos Han estado siempre Ahí conmigo Siempre están conmigo Y esa es mi fuerza Y mi motor de vida Y ante todo Y ante todo Y ante todo Mil gracias Por la invitación Muchísimas gracias Y Por último Yo Lo único que quiero En una de las propuestas Cerrando propuestas Es que haya Pláticas Pláticas Para todos los amigos Que son padres Y que tienen Sus hijos muy pequeños Para que tengan La forma De que haya Una plática Para que los puedan Llevar por un buen camino Y no haya más delincuencia Porque la seguridad La hacemos nosotros Eso sí lo dejo Muy claro Porque nosotros Somos los responsables Como padres De que haya delincuentes Por todo La que Desafortunadamente Por la falta De una terapia De una indicación De un padre Que no obedecemos Nosotros venimos Y yo creo que todos Venimos de una De valores Que nos enseñaron Nuestros padres Y hoy en día Por eso hay mucha delincuencia Y por eso yo En una de las propuestas Voy a abrir espacios Del deporte De la cultura Que es la música Si Dios me lo permite Si Dios me lo permite Aunque sea yo suplente Yo si no se puede ser Como diputado Lo haré por mi cuenta Y abriré De cierta manera Canales Y próximamente Estamos viendo La posibilidad Platicamos ayer De una asociación civil Si Dios me lo permite Así será Primero Dios Así es Cris Ale Por favor Bueno pues yo nada más Agradezco el espacio Agradezco a todo su auditorio Y también le mando Un saludo A la candidata Carla Garduño Que es con quien Comparto fórmula Y pues sí Vamos a hacer lo propio De igual manera Como Cris Que si no es desde La cámara Pues a pie tierra Pero vamos a hacer Lo que queremos Y seguir apoyando A la gente Y invitarlos Que este 2 de junio Nos den la oportunidad Que nos den El voto de confianza Que somos ciudadanos Como ustedes Que tenemos muchas ganas De apoyar A todo aquel Que nos lo pida Y que crea en nosotros Y pues Aquí estamos Somos ciudadanos Como ustedes Ese 2 de junio Si ustedes nos apoyan Lo vamos a lograr Juntos Llegaremos Gracias mi querida Ale Y mi querido Juan Tu mensaje final Pues quiero darle Las gracias Por permitirnos Participar en este poro Por participar Con la gente Que sigue Esta Esta transmisión Esta transmisión De radio Gracias por estar Con nosotros Quiero decirles Que no vivimos De la política Vivimos haciendo Política Es una cuestión Muy diferente Yo soy albañil Y con eso pago Mis estudios Trabajo Las mañanas Apoyando la campaña De mi amigo Martín Caballero Pero en las tardes Me voy A pegar tabiques Y echar hierro Entonces Seguimos echándole ganas Y los fines de semana Me dedico por completo A la escuela Entonces Un saludo Para todos mis compañeros Que participan En la escuela Junto conmigo En la universidad A Hugo A Dani Y a Juan Gracias por estar Aquí con nosotros Gracias Alberto Sé que eres servidor Público de Tecama Espero no te afecte Pero gracias Por ser parte De mi vida Y quiero darle las gracias Y pedirle su voto De confianza Y entiendan No vivimos De la política Vivimos haciendo Política Y siempre hemos buscado Lo mejor Para la gente Que nos rodea La gente que se ha acercado Con nosotros Ha tenido respuesta Y la va a seguir teniendo Con su confianza Vamos a ganar Pero si no fuera así Vamos a estar presentes Cuando ustedes lo necesiten Muchas gracias Ale Pues yo nada más Lo principal para mí Y lo que me mantiene En este plano terrenal Haciendo las cosas bien Familia Muchísimas gracias Les debo Muchas gracias Un abrazo Y un saludo Los amo Y eso es bien importante La familia Es nuestra base Ya lo comentaba Cris Si tenemos buenas bases Buenos valores Tendremos buenos ciudadanos Que no se adentrarán A las drogas Que estarán en el deporte Que serán profesionales Y esto nos lo viene Demostrando precisamente Cada uno de los candidatos Que es una historia de vida Y una historia de vida Que vale la pena conocer Más allá De ser el candidato Y el día de hoy Vizlumbramos un poquito A cada uno De los aspirantes A estas candidaturas Pero más allá De ser Yo propongo esto Conozcan al ser humano Y el ser humano Ahí está Ahí está Como ellos Como nuestros anteriores invitados Y bueno pues Nosotros Siempre estamos aquí Porque tu voz Merece un espacio Mi querido Rafa Yo me voy El operador ya se durmió Mi nombre Efraín Galval Nos escuchamos Y nos vemos en la próxima Para que te despidas De toda la gente Visión de la noticia Recuerden Lo más importante Compartir Para que la gente Los conozca Compartan Compartan A través de las redes Me gustaría Dar un saludito Nada más por último Les mando Todas mis bendiciones Y mi fuerte abrazo A todos nuestros candidatos De todo A nivel nacional Que toda la suerte Este Y que toda la gente Analice su voto Para todos nuestros amigos Y también Un abrazo Para estos chamacos Que se llaman González Que le echen ganas A nombre Que lo hagan Por su padre Que fue un gran Un gran político Un gran amigo Mío Servidor El amigo Ponciano González Al cual tuve Una gran amistad Una buena Muy buena amistad Eso es todo Por mi parte Les agradezco Pues bien amigos Es así como Acabamos de concluir Esta interesante charla Con nuestros amigos Del Movimiento Ciudadano Y no nos queda Otra más que agradecer El favor de su atención Muchas gracias Por seguirnos A través de Gama Radio Porque tu voz Merece un espacio Y de visión De la noticia Su amigo y servidor Rafael Martínez Buenas tardes Porque tu voz Merece un espacio Gama Radio ¿Quieres llegar a más clientes Para tu producto O servicio? Anunciate Durante nuestra programación Y en nuestras redes sociales Programación continua Escúchanos por www.gama.com Y en medio Radio.com Síguenos en nuestras redes sociales Como Gama Radio En Facebook En Instagram Como Gama Radio 2021 Descarga la aplicación Desde Play Store Creación de spots Publicitarios Y activación comercial Para tu negocio Porque tu voz Merece un espacio Gama Radio